VAMONOS INMEDIATAMENTE CON EL HOROSCOPO PERSONAL DEL FIN DE SEMANA VIERNES ARIES Tu impulsividad junto con tu egoísmo Serán la combinación perfecta para herir Aunque no te des cuenta los sentimientos de aquellos que te quieren Hoy es el día para que tu recapacite Ponte en el lugar De la otra persona antes de juzgarla En lo referente a el amor A los estudios A tu trabajo Te llegan buenas recompensas Sobre todo en el amor y en lo económico Tus números de suerte son el 12, el 8 y el 3 Tauro Deja todo ahora la casualidad Que todo surja espontáneamente sin planificación alguna De parte tuya No te compliques la vida queriéndole resolver los problemas a los demás Tómate un descanso Especialmente en el aspecto emocional En el amor En el amor surgen hoy en este día de hoy En tu mente En tu mente una buena lectura Hoy es el día para leer un libro interesante para ti Relájate escuchando música o divirtiéndote en un lugar especial Tus números de suerte son el 5, el 11 y el 19 Géminis Tienes a tu lado Tienes a tu lado gente envidiosa Pero aquel o aquella que esté en la de mortificarte Le caerá encima por partida doble Todo lo negativo que te envíe Ángeles de luz cuidándote constantemente De todo mal Así como también de familiares Que quieren que te tienen en sus pensamientos Y en sus oraciones Todo el que actúe contra ti Va a quedar mal Y tus números de suerte son el 40, el 2 y el 37 Cáncer Tu buena salud debe ser siempre tu mayor prioridad Ya que sin la misma no puede disfrutar de la vida Busca lo que te causa esos malestares o dolores Y verás que se originan en tu sistema nervioso Se impone hoy viernes que te relajes Hoy es el día del relajamiento espiritual Recuérdalo bien Relájate hoy Y tus números de suerte son el 15, el 1 y el 22 Leo No creas que es sabio Tratar de jugar todas las bases En lo que se refiere al campo del amor Con una sola persona a tu lado Te evitarás muchos problemas No le seas infiel A quien ha depositado su confianza en ti Ten presente que la verdad siempre sale a la luz Y si engañas al final El único La única perjudicada Serás tú Y tus números de suerte son el 33, el 12 y el 28 Virgo La suerte está contigo En el amor En los estudios Hasta en los juegos Pero sin caer en las exageraciones Ya que todo extremo Ya que todo extremo Resulta Como el 50, el 13 y el 2 Libra La vida es una sola Aprovechala 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 Al máximo Esa persona mayor Que demanda tanto de ti Tienen que entender Que tú también tienes derecho a volar Con alas propias Y que toda la experiencia Es necesaria Para tu crecimiento personal Es tiempo De que vayas pensando En independizarte Sobre todo en el amor Tus números de suerte son el 50, el 8 y el 14 Scorpion No te desesperes Si las cosas No suceden instantáneamente Ya que podrías cometer errores Que podrían atentar Contra tu seguridad En el amor En los estudios Y económica Tienes que establecer Un plan de seguir al pie de la letra Lo que tú misma considera Será exitosa Para ponerte al día En tus cuentas Tus números de suerte son el 38, el 4 y el 16 Sagitario No importa lo que hagas De seguro Lograrás resaltar Tu encantadora personalidad Es momento de cuidarte En el aspecto físico Y tú misma Sentirá la necesidad De llevar a cabo Cambios En tu persona Como por ejemplo Un nuevo color de pelo Un nuevo corte Y hasta en el amor Te debería de cuidar Cuídate Que te quieren traicionar Y tus números de suerte Son el 5, el 20 y el 13 Capricornio Lecciones Y más lecciones para ti Se impone Que te apliques Para que acabes de entender Que de una vez Que tú hagas una cosa Tienes que cuidarte Nadar En contra de la corriente Es perjudicial Para ti Algo Que deseas Con todo el alma Podría darse este fin de semana Así es que Llámalo Búscalo Será fácil Que consiga Atraer Lo que tú quieres A tu vida Y tus números de suerte Son el 49, el 25 y el 17 Acuario Te toca Mostrar Tu lado fuerte Para que los demás Te respeten Si observas La conducta tuya Comprenderás Que la mayoría De tus problemas No son tan graves Hoy Viernes Comienza En este mismo instante En la repartición Libérate De preocupaciones Inútiles Y tus números de suerte Son el 19, el 4 y el 22 Por último Pisces Te recuperas De algo que sucedió En tu vida Y ya está poniendo en acción Las ideas Que tú tienes en mente Para envolverte En otra aventura Viajes Nuevos lugares Para visitar Están en agenda En este fin de semana Que viene Tu espíritu Aventurero Nunca descansa Ya que tú eres Amante De la diversión En todos los sentidos Y tus números de suerte Son el 11, el 3 y el 46 Tu horóscopo personal A nombre de Canalda De Corautos Con todo Absolutamente todo Para tu carro Llámanos 809-572-3028 Para más información Recuerde Sígueme en YouTube José Canalda Más información Más información